Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal vamos a ver vamos a poner a virasol repetidora luego podemos poner a imitadora como repetidora, imitadora luego vamos a poner a filamenta y las agresiones eléctrico aguacate y reforzamiento aguacate, 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 aquí está y por último vamos a poner una planta explosiva a por ahí ay, espérense que caro ve el virasol es tanto, ya está aquí no hay nada, pero aquí también luego vamos a hacer fila acá de aguacates tan rápido me matan casi me matan rápido todavía no estoy preparado vamos a poner más aguacates aquí falta aquí falta aguacate sigamos filamenta no, no, no casi perro arriba amigos por eso mi gallina pero no eso ahora sí tengo mis aguacates ahora pues ahora pues métense con mis aguacates un sesión eléctrico y un aguacate más ahora sí estamos como que listos para la gloria aquí también acá arribita ya solamente quedan estos solamente está cargando no va a poderlo aquí wow es un toro negro salvaje de la roda creo que se llama aquí voy a apoyar ahora sí un bombito y ganamos amigos un juego ganamos nivel 8 vamos con nivel 9 y 10 amigos ahora aparte de este video se va a subir más rato el de Mangus cierto ya y eso sería el jueves y viernes se va a subir de la voz cómo hacer tu vida con voz de lo que no cierto lo que le quiere decir este viernes aparte de eso y aparte de después seguimos hablando amigos acabamos esto una puerta congelada 30 pobrecita que nos dé soles ay no que mejor así ahora pues espérense aquí 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 arriba aquí arriba aquí arriba levantamos nivel 9 si creo está congelada wow muero 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 todos asesinamos acá ahora 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 pues ahora ahora por aquí si vamos muy bien aquí 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 otra vez no con supernieve que de acá de acá de acá venganse venganse chavales bueno 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 ganamos amigos uh uh la aniquilación del salvajo este ganamos money plata dinay eventos ahora falta nivel 10 nomás creo que si nos alcanzamos de la misión de nuestra chiquera si quiero conseguir nuestra chiquera amigos para que les voy a mentir en busca de doctor zumbot la 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 aniquilaciones abajo este ahí viene zumbot abajo este amigos a ver voy a tomar la captura de paso para la miniatura a ver si lo vencemos con esto una z hay una z pero que raro amigos aquí bueno 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 entonces que dispares ya disparó demasiado tarde que puedo poner a ya no puedo mover se paralizó muero 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 no 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 para la electricidad a ver pues se va a electrocutar se electrocutó creo amigos no me dan prendas para atacar ¿por qué? ni una prenda para atacar amigos ninguna no me dan ninguna prenda para atacar que bárbaro solo estoy con poder de nieve y no manda zombies tampoco y no manda zombies no 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 este no te lo permito a mis grosellas no 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 tomes mis grosellas en el portador está grosellas seguro nunca grosellas no 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 hay grosellas no grosellas uy grosellas no grosellas no espérame amigos ahora ahora estoy viendo zombies ahora se me estaba complicando la cosa aquí ahora si vamos bien ay amigos lo malo es que no me da ninguna planta para atacar ninguna no tengo ni carrito siquiera tengo ni carritos no tengo ni carritos ahora pues ahora pues mi som jajaja ahora ahora si amigos amigos ahora vamos vamos se va a enfrentar el doctor zombie contra mi zombie vamos zombie tu puedes jajaja toma eso no me lo derrotaron no pero lo derroté que que paso pero si derroté a la gallina bueno amigos pero vamos a volver a apelar contra el zombie ya no nos va alcanzar contra una chiclera pero no importa lo importante es acabar esta misión si así ahorita vuelvo ok yo volví ahora si seguimos jugando no no y ya está así vamos abajo no tengo nada ya está acá no 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 atacar no el poder no teniente de fichilleros y ahora pues ahora pues un ronda ahora en esta comida disto B ok no tiene de que es solamente esto ahora Esto aquí Ya Aquí, aquí, muere, muere, muere Muere, muere Solo falta esto Aquí Ya ganamos No, vienen los zombies Los zombies Ahí estamos, más que nada, amigos Ya, quedó, creo ¿Ya lo ganamos? Yo digo que sí, ahora sí, sí va a venir Y ganamos, amigos ¡Ojo! Pobre Dr. Samba Pero en la primera, no sé, creo que gané Porque con el poder de nieve, pude derrotarlo A la gallina, pero me salió Que la gallina me comió, pero bueno, no importa Sí, ya estamos ganando los consumutos Y los que regresen por los subs ¡A***! Gracias por ver el video.